hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les tengo este increíble triple feature unboxing acá de princes lea han solo y luke skywalker acá de star wars episodio 6 a return of the jedi the return of the jedi sorry y bueno este de acá es uno de mis primer unboxing que voy a hacer de luke tengo varios luke skywalker y es el primero que decidí abrir porque bueno ya tengo varios de varias versiones del black series y no dice lo tengo que abrir tengo otro han solo y otro lea el de los 40 años aniversario de empire strikes back el episodio 5 que también son los que tengo de luke y dije bueno no encontré estos en el walmart y en el game stop y dije no tengo tengo que abrirlos porque no no los no los he abierto y quiero tener quiero disfrutar de estos de estos personajes quiero tenerlos en mis manos y ponerlos ahí en mi shelf y jugar con ellos también si es que tengo que jugar pero no empecemos con este triple feature unboxing y acá los tenemos a estos tres personajes estas son las versiones de endor del episodio 6 de star wars return of the jedi y bueno de cada uno viene con trajes me parece chévere que son trajes de tela es uno de los detalles que me gustó mucho de cuando lo vi cuando los anunciaron y lo vi por internet si los tres tienen trajes de tela y obviamente acá luke viene con su light saber lea y prensa lea organa que con su pistola y han solo también con su clásica pistola y bueno empecemos acá con la princesa lea ahí está mirenla ella cari fisher como la extrañamos a cari fisher ahí está bien la vamos a sacar ahí está sorry ahí está ahí está miren tiene acá su para poner su pistola vamos a sacarla a verla y ahí la tenemos ahí la tenemos a ella como les digo el traje miren es de tela tienen acá la capucha el hook eh uh creo que miren está pegado acá está cosido entonces van a tener que sacar eso si es que le queremos poner acá el hook que sería chévere de verdad no sé por qué viene acá cosido pero ahí está ella es una de mis primeras eh princesa lea que ha abierto verdad es la primera tengo una más como les he dicho voy a sacarle acá su pistola se la vamos a poner ahí para que tenga para que esté lista para la batalla y ahí está piu 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 a mis perros le paro haciendo así piu 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 y ahí está la princesa lea princesa lea está bien chévere este de tela me gusta me gusta ese detalle este le da un toque vintage vamos a dejar a ella y vamos a abrir acá al gran Luke Skywalker este diseño está bien cool si para que igual traje de tela con mucho detalle la correa ahí también mire ese detalle el gran lightsaber vamos a sacarlo ahí ah una cosa que no mencioné me olvidé una cosa que me olvidé mencionar de lea es el casco los dos vienen con el casco creo cuando estaban en el speed thingy motorcycle y ahí está Luke con su traje también con el hood que también viene acá pegado que bueno si se lo quiero sacar lo voy a tener que hacer se me voy a tener que cortar pero se ve bien cool este look la mano ah miren el detalle del guante de la mano que es de metal de robot pueden dar cuenta y miren esta mano el detalle es que viene como para agarrar una pistola pero no viene ninguna pistola y esta es la mano del lightsaber entonces vamos a ponerle su lightsaber el green lightsaber ah y ahí quedó ah miren que nice muy muy contento con esta con esta versión ya los fans de Star Wars no les tengo que decir nada de que para su colección obviamente este va a la colección definitivamente especialmente todos los Star Wars fans que ya vienen de hace muchos años yo recién me he empezado con Star Wars un poco menos de 10 años que convertí las películas por primera vez la trilogía original y las precuelas y obviamente también me gustan las secuelas las que salieron el 2 de partir de 2015 no todas obviamente ya habrá tiempo para hablar de eso pero no acá está muy contento recomendado a los coleccionistas este está bien bien chévere como les digo las telitas los trajes de tela y el último acá que sería el gran Han Solo este personaje no tiene introducción este es el el Jack Sparrow de Star Wars que en verdad bueno es al revés creo que Jack Sparrow es el Han Solo de los piratas ya habrá tiempo para hablar de eso también pero acá lo tenemos el gran Han Solo interpretado por el increíble Harrison Ford sin comparación no no también viene con su traje de tela vamos a sacarla ahí con cuidado wow este sí está bien cool ahí mire con su con su esto para su pistola no 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 estos detalles son bien chéveres este no tiene un hoodie pero no importa ahí el traje está bien chévere no 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 me puedo y adentro la tiene el chaleco clásico y como les digo viene también con la pistola clásica y ahí se la vamos a poner acá se la vamos a poner acá bien chévere entro bien rapidito jajaja 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 a ver no sé por qué está apuntando para abajo jajaja no sé jajaja está medio raro a ver entonces ahí la acomode más o menos y ahí está el gran Harrison Ford como Han Solo wow ahí está bien cool solo viene con bueno de accesorios obviamente el traje de tela y la pistola no para qué bien bien bacán me gusta el detalle acá los colores así tipo camuflaje que en verdad los tres lo tienen pero no mi primer Han Solo y muy muy contento en verdad muy muy contento una vez más recomendado jajaja y acá los tenemos estos tres increíbles personajes de Star Wars estos siendo los personajes del episodio 6 Return of the Jedi están bien chéveres esos trajes de tela me encantan mucho me encanta ese gran detalle que tuvieron acá la gente de Star Wars acá del Black Series tienen un poco accesorios solo tienen bueno sus armas acá Lea que tiene su pistola igual Han Solo Luke que tiene su lightsaber y bueno los trajes estos acá vienen con el casco que está pegado obviamente no sale Lea y Luke y no muy muy contento acá con los tres personajes que son la primera vez que abro acá que tengo a una Lea un Han Solo y un Luke como les he dicho tengo los otros de los 40 aniversarios del Empire Strikes Back episodio 5 los tengo pero no los he abierto pero estos si los decidí abrir no me puedo cansar de decir lo del traje el traje este detalle del traje es increíble muy chévere muy muy chévere y para todos los coleccionistas obviamente no no se los tengo que decir los coleccionistas de Star Wars obviamente van a tener estos van a estar ahí en su shelf en su vitrina porque están increíbles y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima más